Y aquí tienes otra de las super unidades que solamente sabe encontrar en condiciones espectaculares Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce donde la magia está hecha realidad Aquí tienes una Dodge Dakota modelo Big Horn año 2011 con garantía de fábrica y en óptimas condiciones Quiero que observes bien este video y si eres un cliente exigente, si estás buscando una pick up pero necesitas espacio de verdad Ya encontraste la unidad que estabas buscando en la ciudad señorial de Ponce Observe este video y no dejes pasar esta super pick up Mira su color champán en óptimas condiciones Mira ese grill, que brutal se le ve, sus focos de niebla, sus focos color smoke o ahumado Se le ven preciosos Esta unidad es cuatro puertas, aros de aluminio, tiene su liner ya instalado Papeles ahumados para mayor privacidad tuya y de tus pasajeros Mira que preciosos, mira que preciosos se ven este color, este es un color que es bien fácil de mantener Los guayazos, el polvorín no se le nota tanto como otros colores más oscuros en ella Mira su pintura, observa sus aros de aluminio, observa sus gomas, observa ese chasis Las sobandas en relucientes condiciones al igual que su diferencial en nítidas condiciones Como solamente sabe Magic Auto encontrar unidades usadas en condiciones de autos nuevos Ahora quiero que veas el área frontal de esta super pick up Mira sus aros super nítidos, gomas nítidas y la suspensión En relucientes condiciones al igual que el chasis Mira esa suspensión, no ha visto fango En óptimas condiciones Como Magic Auto se especializa en conseguir unidades usadas Ahora quiero que te deleites con el interior Que está espectacular Observa sus paneles super nítidos, cristales eléctricos, seguros eléctricos, retrovisores eléctricos Observa su tapicería En relucientes condiciones Observa el descansa brazos La butaca del pasajero Alfombra nítida, el dash nítido Radio MFM CD con auxiliar para tu iPod Cruz control Ahora quiero que veas el área de pasajeros Observa esos paneles, mira como abre esa puerta Para fácil acceso al área de cargas Para montar herramientas O tus pasajeros se les haga bien fácil montarse y bajarse de ellas Mira el espacio de piernas, que amplio es Y la capota, el plafón En óptimas condiciones Como te dije, esta unidad ya tiene el liner instalado Está super nítido, no está roto, no está maltratado Algo que tiene también esta unidad, esta Dodge Dakota Big Horn Es que ya viene con pega o arrastre de fábrica Y tiene el sistema para encendido del carretón Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos Y que trabajamos con todas las compañías de seguros Donde podemos cotizarte la póliza más económica Con mayor cubierta Para que el pago de esta super pick up Se acomode en su presupuesto Y ahora quiero que veas las condiciones del motor Vamos a abrir por aquí Aquí tienes un motor 3.7 litros, 6 cilindros Observa las super condiciones de él Escucha lo silencioso de este motor Y por supuesto Ya verificado Inspeccionado Y certificado Por los técnicos de Magic Autocorp Y se encuentra en óptimas condiciones Dime que no está brutal Esta super Dodge Dakota año 2011 Modelo Big Horn Que solamente encuentras En la ciudad señorial de Ponce Y solamente se esmera en conseguirlas En óptimas condiciones para ti Magic Autocorp Desde Ponce Solo en Magic Bazes en la ciudad señorial de Ponce